Al menos seis personas resultaron heridas y más de 50 quedaron sin hogar después de una fuerte explosión en una casa de Brooklyn en Nueva York. Según información de medios locales, dos personas estaban dentro de la vivienda cuando ocurrió la explosión en el sótano de una propiedad en el vecindario de Cypress Hills, poco después de la medianoche de este miércoles. La policía indicó que las dos personas que estaban dentro de la vivienda lograron salir con vida de la propiedad, ya que se encontraban en los pisos superiores. Un video de la explosión rápidamente se volvió a viral en las redes sociales donde se aprecian las puertas de las casas y los escombros volando por el aire. Al menos 55 personas tuvieron que ser desplazadas del lugar tras la explosión.